¡Bravo! ¡Bravo! La Real Sociedad, nuevo campeón de la Copa del Rey Estoy viendo en pantalla ahora mismo, por cierto, Miquel Merino, MVP del partido Veremos mi opinión al final con las notas que daré a los jugadores La Real Sociedad que jugaba frente al Athletic Club la final de la Copa del Rey del año pasado Recordad que no se pudo disputar esa final Y al final, pues, se aplazó tanto que en el mes de abril se van a jugar dos finales de la Copa del Rey Una ha sido esta, que era la Copa del Rey del año pasado Y el día 17 de abril se jugará la Copa del Rey de este año, que será ese Athletic Club de Bilbao frente al Barça El Athletic Club tendrá otra oportunidad para lograr una Copa del Rey Una Copa en esta temporada Vamos a ver si yo le daré mis ánimos para que la consiga Y bueno, la verdad que estoy muy contento El cronómetro se puede ir al carajo, no sé qué hace siguiendo su mando Estoy contento porque me apetecía que la Real Sociedad ganara esta Copa del Rey Creo que aparte se la merece Se la merece Y el partido en sí también se la ha merecido Aparte, simpatizo más con la Real Sociedad, la verdad, las cosas como son Simpatizo más con ellos Y ha sido un partido que tampoco hemos visto un gran partido de fútbol No han habido tampoco muchísimas ocasiones De hecho, dos tiros a puerta del Athletic Un disparo a puerta de la Real Sociedad Y todo se ha decidido por un penalti Un penalti polémico No porque sea uno penalti Sino por la roja directa de si era o no a Íñigo Martínez Y aquí entra la zona doxo ¿Recordáis la zona doxo? Que salió a la luz No es que haya salido la zona doxo en ese momento del Real Madrid-Atalanta Sino que ya estaba hace años Pero justamente se inició y lo conocimos cuando pasó esa jugada del Atalanta-Real Madrid No, la zona doxo Y digo, bueno, ya sabemos algo más del reglamento Bien, pues el árbitro tomó una decisión Que no se aplicó a la zona doxo Lo debatiremos aquí también en este vídeo Pero antes de comenzar Os quiero agradecer a todos por haber estado en el directo de la final de la Copa del Rey No os vayáis a dormir todavía porque después de este vídeo Subiré una noticia De lo que se va hablando Neymar con el Barça Neymar con el Barça Se está diciendo que está congelando la renovación Os informaré de todo esto Y para que se veáis también mi opinión ¿Vale? Así que estad atentos al canal Suscríbete Y vamos con esta final de Copa del Rey Donde el Atlético habría salido con una alineación de Unai Simon en portería De Marcos Geray Íñigo Martínez Y Yuri en defensa Alex Berenguer Muniain por bandas Unai vencedor Dani García En la medular Arriba Raúl García Y Iñaki Williams Por parte de la Real Sociedad Ramiro en portería Monreal Lenormand Zubel Día Igor Osabel En la medular Merino Zubimendi Y David Silva Arriba Portu Isaac Y Miquel Ollarzabal Es decir que el partido ha estado muy disputado Ha sido pues Con mucha intensidad Es cierto Mucho balón dividido Algunas que otras patas Es decir Ha sido un juego que se ha parado muchísimo De hecho 22 faltas ha hecho la Real Sociedad Y 15 faltas Ha hecho el Atlético Club de Bilbao Y tan solo Dos amarillas No Sí Dos amarillas Para el Atlético Y una amarilla Para la Real Sociedad De 22 faltas Una amarilla Para la Real Sociedad Pero sí que es cierto Que ha habido polémica Con esa Amarilla A Íñigo Martínez ¿No? He de decir que Que bueno Insisto No ha habido muchas ocasiones He visto A un Isaac Que le ha ganado la partida En ese duelo individual Entre Iñaki Williams E Isaac Creo que Isaac ha hecho Mejor partido He visto a un Portu Muy activo Y al Zabal Asumiendo galones Con la Real Contento también Melino se ha marcado un partidazo David Silva también ha distribuido bastante bien La Real atrás también ha estado muy Muy rocosa Y Alex Remiro también muy seguro Bajo palos Y pues por parte del Atlético Pues sí Ha estado Ha estado Muy peleón Raúl García Iñaki Williams Creo que me esperaba más De él La verdad Ha tenido pocas intervenciones Pocas cabalgadas Que normalmente estamos acostumbrados A ver Iñaki Williams ¿No? Muniain creo que ha sido lo más activo Del Atletic Club Y de lo demás Yuri también De Marcos Subiendo por las bandas También bastante bien Y Geray e Iñigo También son lidos en defensa Con Unai Simón En la portería También bastante aceptable ¿No? Eh Os quiero decir una cosa En definitiva A mí Este Atletic Si juega así El Barça le pega un baño ¿Vale? También depende de cómo esté el Barça Pero el Atletic jugando así Que Eh Mucha Demasiada intensidad Pero poco fútbol Jugando así Creo que el Barça Le mete un repaso Le mete un repaso El próximo 17 de abril Estoy viendo ahora muy emocionados Por cierto A la Real Sociedad Aficionados Aficionadas Eh De hecho Yarzabal en En declaraciones Eh Llorando Ahora por cierto está Illa Ramínde con el brazo De capitán Eh Cojeando Que estaba lesionado Para alzar la Copa del Rey Esa enorme Copa del Rey Lo estoy viendo ahora mismo Todo en directo Eh Y la verdad es que emociona ¿Vale? Es decir Puedes sentir el sentimiento ¿No? De Eh Bueno Puedes sentir la emoción Que sienten Eh Los jugadores Ahora De hecho Lo voy a ver en directo Reaccionando con vosotros Como alzan la Copa Eh Los jugadores de De la Real Me alegro también por David Silva Eh Que ya joder La gente se pensaba Que después del Manchester City Iba a ser un declive ya De David Silva Y realmente Pues fijaos También el partido que ha hecho el El Canario Y en definitiva Eh Contento por la Real Y merecido ¿No? Vamos a dar De hecho Eh Lo de Lo de la zona doxo ¿Vale? Que os explique Eh Ha habido una intervención Mira estoy Ahora están haciendo la Copa La Copa del Rey Muy merecido Eh Felicidades por cierto Felicidades Bien Eh Falta Penalty Mejor dicho Penalty Eh De De Íñigo Martínez Sobre Portu Llega tarde Íñigo Martínez Penalty Penalty Isofacto Le ha sacado La Roja Directa Y Pues Ha ido al Bar A consultar Etcétera Y al final Le ha retirado la Roja Y le ha mostrado La Amarilla Pues si veis aquí En esa zona Si se llega a cumplir La zona doxo Que es dentro de ese margen De 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 área La primera flecha que veis Empezando por arriba Penalty Evita Una ocasión Eh Manifiesta De gol Era una ocasión Manifiesta de gol Claramente Era último hombre además Eh Agarrar Empujar Sujetar Desplazar Jugar con la mano Zancadilla Es decir Media zancadilla También empujó Roja directa Esto es roja directa Es roja directa Entonces yo creo que Se ha equivocado el árbitro Se ha equivocado el árbitro ¿No? De hecho también ha habido Ha habido otra polémica ¿No? Una mano de Del propio Íñigo Martínez Que hoy le ha liado Parda Íñigo Martínez Hoy le ha liado Parda Y pues Había golpeado con el codo Y se estaba pues Investigando también con el VAR Si ha sido fuera O dentro Al final fue fuera ¿No? En fin En definitiva Ese penalti que os insisto Que ha hecho Íñigo Martínez a Porto Lo transformó Hoy al Zaval En el 63 De juego Siendo el único gol Del partido Es decir Una final Donde el único gol Es de penalti Es decir Un poco triste En cuanto a fútbol Se refiere Pero bueno Al final contento Por la Real Se lo merece La verdad que Ha practicado Creo que mejor fútbol Que el Athletic Club E insisto Si así juega El Athletic Frente al Barça El Barça se lo va a merendar En mi opinión ¿No? En fin Dejadme que dejar en los comentarios Que opináis Merecido lo de la Real Sociedad Que opináis también De lo sobre la zona Doxo No me digáis No es que esto se lo inventó El Real Madrid No es una regla ya inventada De hace No inventada no Es una regla que ya está Es oficial Desde hace ya 3 o 4 años Desde el 2017 2018 Creo que si mal no me equivoco Lo que pasa que si me parece Mal a mi Me parece mal Que la saquen De vez en cuando Bueno Que la hayan sacado Solamente una vez Porque la conocimos Con el Real Madrid Y no la han vuelto a sacar Esa zona Doxo Pues si Me parece mal Me parece mal ese aspecto Pero no es una norma inventada Es una norma que ya estaba Y aquí creo Que se tendría que haber aplicado En mi opinión Pero bueno En definitiva Al final ha ganado la Real Independientemente de Haber sido perjudicado En esa En esa En esa roja Que debería haber tenido Íñigo Martínez Y nada En la caja de los comentarios Vuestra opinión Absolutamente de todo Os veo a todos Y más tarde Ahora en un ratito Grabaré Esta polémica Que está habiendo Con Neymar y el Barça Un saludo Suscribiros al canal Un buen me gusta Si te ha gustado este Este vídeo Y nos vemos pronto Chao